Muchos de ustedes me han pedido que por favor les enseñe a realizar el trazo del corte halter. Pues sí, a petición de tantas solicitudes, pues listo, vamos a realizar ese trazo. Se los voy a enseñar a hacer de dos maneras. O sea, hay muchas maneras de hacer este trazo y ya saben ustedes que cada quien tiene su manera de matar piojos. Bienvenidos a la mía. Vamos a utilizar bien sea un patrón con pinza y también un patrón sin pinzas. Y como sí, pues si quieres saber cómo, quédate que ya te enseño. Hola, hola mis amados y maravillosos artistas de la confección. Bienvenidos a una nueva clase del proyecto Maris Creando Ideas. Yo soy Maris y bueno, como ya les dije, hoy vamos a realizar el trazo del corte halter. Lo bueno de este corte es que podemos variarlo y hacerle muchísimos diseños desde abertura en la parte delantera, ponerle cuello, frunces, quizás solamente en la parte de adelante y en la parte de atrás dejar un escote fabuloso. En fin, que ya les iré explicando. Se pueden utilizar telas stretch, telas de seda, chiffon, gazas, telas de encaje, cuerinas, para cortar al sesgo. O sea que todo va a depender de la creatividad que ustedes pongan allí. El primer patrón que vamos a utilizar es el de la clase número 5. No importa si tienes diferencia de talle, si tienes 12, 10, 15 centímetros, si tienes solamente 5, no pasa nada. Lo importante es que hagas este trazo básico de la clase número 5 y desde la cintura hacia abajo hasta la cadera es como si fuésemos a trazar una falda básica. Así de sencillo, ya que cuando realizamos modelos así como estos en telas que no son stretch, es necesario entallarlos muy bien al cuerpo, sobre todo en la parte del busto. Este es el trazo que yo les enseñé a hacer en la clase número 5, desde el hombro hasta la cintura. De aquí para abajo es el mismo trazo de la falda, pero hasta la altura de la cadera. Está en la clase número 7. Esto tiene el hombro y la sisa. El corte halter omite toda esta parte porque lleva un corte, desde aquí, desde el cuello hasta la sisa. Como ya lo dije, cuando se trata de hacer cortes halter y la tela no es stretch, entonces nos valemos de una pinza aquí de tipo princesa y ajustamos también por debajo del busto. La holgura no es necesaria porque justamente se trata de entallar la prenda, así que lo dejamos tal cual. Lo primero que vamos a hacer será, desde aquí, desde la caída del hombro hacia abajo, vamos a medir aproximadamente 8 centímetros. Y hacemos allí un puntico. Luego vamos a trazar de aquí para allá una semicurva. De aquí para allá vamos a unirlo y vamos a llevar esta línea hasta abajo. En esta puntita vamos a bajar solo 2 centímetros para este caso. Luego hacemos una ligera línea hasta la sisa. Primero lo haremos con el lápiz de grafito ya que es solo para una guía. Sé que no se ve mucho, pero como te dije, es de momento solo una guía. En esta línea vamos a hacer una pinza que le dará mejor entalle a esta parte y evitar que se haga una bolsa. ¿Qué hacemos? En esta línea que está aquí, vamos a medir hacia acá aproximadamente 2 centímetros. Puede incluso llegar a ser 3, depende del tamaño del busto. Hacemos aquí un puntico y lo llevamos hasta acá con una semicurva. Sacamos aquí también un poquito. Luego la cerramos así. La línea guía está por acá y al cerrar la pinza, mira cómo se descuadra. Así que esta que viene por aquí, la trazamos de nuevo hacia acá y emparejamos completa toda la línea. Marcamos ahora sí con rotulador todo esto y aquí también. Ahora sí, estas dos partes quedan perfectas. Aquí, debajo del busto, será necesario también darle un entalle y evitar que se haga una bolsa acá. Dependiendo del tamaño del busto, vamos a medir hacia abajo, desde aquí, desde la altura del busto, entre 7, 8, 9, incluso 10 centímetros como mucho. Un busto pequeño sería 7 centímetros, un busto medio o más grandecito, 8 centímetros y así. Voy a medir en este caso, como es con mis medidas, 8 centímetros. Y trazo aquí otro puntito. De aquí para allá voy a medir centímetro y medio y de aquí para allá centímetro y medio. O sea, es como que estos 3 centímetros los voy a subir hasta acá y ahí entonces hago una pequeña linecita. Luego uno, esta así y esta así. Luego, en estas dos puntas, trazamos líneas hasta la altura del busto. Ya nos queda entonces toda esta parte lista. Esta pinza la vamos a cerrar y nos olvidamos de ella, porque luego vamos a cortar por acá y vamos a sacar dos piezas. En esta parte de aquí de la sisa, ojo con algo, hay modelos que se tienden a bajar más para dar entonces más escote y bueno, pues que quede allí más sexy, ya sabes tú. Pero yo prefiero, en este caso, dejarla así hasta la altura de la sisa y listo. Recuerda que aquí bajamos 2 centímetros. Esos siempre los debemos de tener pendiente, ya que será un espacio de separación. Este diseño sería como un largo hasta la altura de la cadera, pero si tú lo quieres más corto, mides desde la base del cuello, pasando por encima del busto, hasta donde tú quieras que te llegue. Aquí, más abajo o incluso si quieres un vestido, como tú lo desees hacer. Para este caso, estoy usando como referencia la altura de la cadera. Aquí, voy a subir 4 centímetros y le voy a dar esta forma curvita. Ahora sí, será momento de recortar. Aquí, recortas de esta forma. Luego, abrimos la pinza primero por este lado, es que vamos a recortar por aquí, así hasta esta línea que está de este lado. Este espacio que está aquí, mira lo que vamos a hacer. Esta línea de aquí abajo, la doblamos y la vamos a llevar así, hacia arriba. Buscamos un poquito de cinta adhesiva y la cerramos. Emparejamos aquí y ya está. Volvemos y seguimos cortando ahora por aquí. Aquí va el doblez. Hacemos la marca también, que este es el costado. Cuando vamos a cerrar entonces estas piezas, esta parte ya nos hace el entalle perfecto para evitar que se haga una bolsa. Vamos ahora con la parte de atrás. Con respecto del patrón trasero, ¿qué vamos a hacer? Aquí va a depender del diseño. Podemos, bien sea, realizar el mismo corte halter. En ese caso, habría que dejarle en esta parte de aquí alguna cremallera o botonadura para poder entonces abrir y cerrar la prenda. Pero también podemos hacerlo con un escote aquí en la parte de la espalda. Como te decía, hay gente que lo trabaja hasta aquí, hasta la altura de la sisa. Pero hay gente que le gusta bajar aquí algunos centímetros, hacerlo más escotado. Todo depende siempre del diseño. En este caso, yo lo voy a trabajar hasta la altura de la sisa. Si lo vamos a hacer igual que en la parte delantera, un corte halter, entonces hacemos lo mismo aquí en el escote. Quitamos 2 centímetros. Y esta, otra vez, entonces la unimos hasta abajo, hasta la caída de la sisa. En este caso igual, medimos desde aquí, desde la caída del hombro, hacia abajo 8 centímetros aproximadamente. Y desde aquí hasta la pinza, trazamos también una semicurva. Esta la llevamos también hacia abajo. De igual forma, voy a subir aquí 4 centímetros y hago también una semicurva. Aquí, en esta parte de la espalda, a veces tiende a hacerse una bolsa. Para corregirla, quitamos aquí un centímetro. Y trazamos una línea así en diagonal, hasta abajo y luego hacia arriba. Este centímetro que le quitamos aquí, se lo agregamos aquí. Hacemos las respectivas marcas. Y ahora sí, vamos a cortar. Acuérdate siempre, siempre, siempre de estos 2 centímetros de separación que dejamos acá. En esta zona de aquí, no le vamos a hacer más pinza porque aquí en la parte de atrás no tenemos gustos. Así que lo dejamos así, tal cual. Aquí en el centro, acuérdate de dejar suficientes centímetros en la tela para colocar una cremallera, botona dura, alguna lazada, en fin. Pero acuérdate siempre de dejar los centímetros necesarios de acuerdo al diseño. Ahora sí, seguimos recortando para separar estas 2 piezas y eliminar este espacio que es de la pinza de aquí. Y nos queda entonces así. Este, ya este es el trasero y este es el delantero. Miren algo, cuando ustedes vayan a colocar aquí algún tipo de cuello, acuérdese de dejar de separación los 2 centímetros delantero y los 2 centímetros trasero para entonces ensamblar la pieza de la parte de la espalda. A todo se le deja 1 centímetro de costura. Y bueno, voy a unirlo con cinta adhesiva para que veas cómo queda. Mira bien, entonces, esto aquí que queda bien entalladito, no se hace bolsa, queda allí bien asentado. Y aquí está, ¿ves? Los 2 centímetros de separación que te dije, que al colocar el cuello, el sesgo, lo que tú quieras, ellos deben de quedar aquí. 4 centímetros, en este caso que te estoy dando este ejemplo. Mira la parte de atrás también cómo se entalla. Y aquí, en la parte del busto. Ahora bien, para hacer este tipo de modelo, que tiene frunce en el cuello, mira lo que vamos a hacer. Hacemos el trazo, como el de la clase número 5, igual hasta la cintura y desde la cintura para abajo, como si fuese la falda, pero hasta la altura de la cadera. En este caso, si te fijas, yo no le estoy haciendo pinza, solamente cuarta parte de cintura y ya está. Aquí, en cambio, sí tiene los centímetros de diferencia del talle delantero con respecto del talle trasero. Vuelvo y subo aquí 4 centímetros y luego aquí una semicurva. En esta parte de aquí, igual, mido 2 centímetros hacia abajo y vuelvo a trazar una línea hasta la sisa. Este trazo tiene, como te dije, las medidas exactas del cuerpo, pero como lo voy a hacer frunce arriba, entonces también quiero que me quede holgado en toda la parte de la cintura. Así que desde la medida del busto, trazo una línea hasta abajo, dejando en la cadera solo un centímetro de holgura. Ahora sí, voy a recortar por todo el contorno. Esta pinza tenemos que cerrarla. Entonces, mira, en esta parte del escote voy a medir aquí aproximadamente 3 centímetros y desde aquí hasta la altura de busto trazamos una línea recta. Luego cortamos por acá. Y para cerrarla es lo mismo. La línea de abajo la doblamos así y la llevamos hasta arriba y cerramos de esa forma la pinza. Cinta adhesiva y listo. Buscamos un papel y entonces otra vez. Colocamos aquí, fijamos con alfileres. Lo que hicimos fue un traslado de pinza y ya queda aquí abierta. Ya podríamos hacer un frunce, aunque esta puntita que está aquí la podemos correr y hacer aún más espacio para que nos quede aún más fruncida esta parte. Mientras más pliegues quieras aquí, entonces más corre esta punta hacia allá. En este caso me quedaron solo 7 centímetros, pero yo quiero darle un poquito más. 7 centímetros, si te das cuenta, es poquito. Entonces, desde esta punta para allá voy a agregarle 5 centímetros más. Ojo, no es una regla fija, sino que dependiendo de la cantidad de pliegues, te repito. Mientras más quieras, pues más ancha tiene que quedar esta parte. Y aquí trazamos una semicurva desde aquí y bajamos aquí hasta acá. Y este punto que está aquí, con este del escote de cuello, los vamos entonces a trazar con una semicurva. El resto se calca igual. Retiramos aquí y hacemos las respectivas marcas. Todo este espacio es entonces el que vamos a fruncir. Ojo con algo, esta medida del escote de cuello, el base, es la misma que te tiene que quedar midiendo esta parte de aquí luego de que realices los pliegues. Y ahí sí, cortamos por todo el contorno. Le pasé una costura floja para hacerte el ejemplo de cómo quedaría luego de que recojamos esta parte. Ojo, no queda igual porque esto es un papel. Obviamente en la tela va a quedar mejor. En esta parte de aquí de la sisa, puedes colocar algún bies que puedas ir estirando un poquito cuando lo cosas para que te recoja mejor esta parte y no te quede bolsa. Al colocarlo sobre el maniquí, mira cómo se ve. Aquí incluyendo la holgura. Y en esta parte de acá, igual, los mismos dos centímetros de ambos lados de separación. Mira cómo, en este caso, le hice el corte en la espalda como si fuese escotado. Todo es como tú quieras. El segundo patrón que vamos a utilizar va a ser el de la clase número 11. Este no tiene pinzas de ningún tipo. Allí te explico todo el proceso, cómo se hace. Solamente lleva las medidas del contorno de tu cuerpo. Vamos a ver. Estos modelos, por ejemplo, no necesitan pinzas, sino telas de punto o, en todo caso, telas con mucha caída y que vayan de corte al sesgo. Este es el patrón de la clase número 11. Se trabaja con un solo talle, cuarta parte de busto, cuarta parte de cintura y cuarta parte de cadera. Aquí mitad de ancho de espalda y no tiene ningún tipo de holgura porque, en todo caso, lo vamos a trabajar con telas stretch o cortadas al sesgo. Aquí igual, subo 4 centímetros y aquí hago una semicurva. Acá igual, 2 centímetros y los llevo hasta la sisa aquí abajo. Luego será cuestión de recortar por todo el contorno. Así de sencillito. Recuerda los 2 centímetros de separación. En esta parte de aquí, como no tiene pinza de ningún tipo, si lo dejamos así, por lo general tiende a hacerse una bolsa aquí. ¿Qué vamos a hacer para que quede entonces entalladito? Te voy a enseñar a hacer algo que se llama pinza invisible, pero a mi modo. Busca una aguja con hilo y lo que vamos a hacer es pasar una puntada por toda esta zona de aquí. Primero, introduces la aguja y esto aquí lo vas a meter así, que quede de esta forma. Y así entonces no se sale. Coses, pero dejas un espacio sin puntada aquí y aquí. Y aquí, donde se termina la última puntada, vamos a hacer una marquita. Saca la hebra así un poquito, aproximadamente 3 centímetros y luego hacemos ahí otra marca. Busca cinta adhesiva y entonces la fijas allí para que el hilo no se mueva. Entonces ahí haces un pequeño remate. Mira algo, este recogido que uno le hace, trata de distribuirlo allí bien y aplastar esta parte y entonces luego se plancha. Trata de que te quede bien, bien planito el patrón luego de plancharlo. Con esto evitamos, como te dije, que se haga una bolsa acá. A esto le llamo yo pinza invisible. Ojo, esto lo vamos a hacer solamente en la parte delantera porque está el busto. En la parte de atrás no hace falta hacerle todo esto al patrón. Otra manera para que no se haga bolsa y no hacer este proceso es colocar una cinta de bies o de sesgo en toda esta parte de acá. Irla estirando a medida que se va cosiendo y ella se encarga también de hacer la reducción. Puedes hacerle una abertura aquí o cualquier otra transformación que ya, pues, como tú quieras. Al colocarlo, mira cómo se ve. Entonces no se hace bolsa, queda bien asentadita esta parte acá. Acuérdate de la separación aquí. Y bueno, mira, ya entonces él quedaría sin pinzas y ceñidito al cuerpo utilizando telas de punto o en todo caso cortadas al sesgo. ¿Ves? Mis corazones, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y recuerda que si no te sale a la primera, no pasa nada. Es totalmente normal. Lo importante es siempre practicar y dejen que ese artista que llevan por dentro salga. Porque yo sé que es más grande de lo que ustedes se imaginan. Practiquen en telas más económicas, tal vez en el mismo papel. Reutilicen por allá ropa que, bueno, que tienen por allá guardada, que ya no usan. Ayúdame a compartir para que más gente se beneficie de este maravilloso proyecto. Te recuerdo que en la cajita de información está el enlace para que puedas descargar la planilla de registro de medidas y todos los obsequios que yo les he dado para que vayan trabajando durante todas las clases. Y recuerda que también tengo todas mis redes sociales, siempre como arroba mariscreandoideas, donde puedes seguirme. Y si deseas tener más clases como esta durante la semana o tal vez resolver las inquietudes, muy fácil. Tú le das al botón allí donde dice unirse. Bueno, pues puede ser patrocinante de mi canal. La próxima clase te voy a enseñar a confeccionar un modelo de estos de corte halter más fácil. Si quieres verla, pues no te la pierdas. Tú te suscribes, le das allí a la campanita para que YouTube te notifique cada clase que voy subiendo. Sin más ni más, les mando un gran beso, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y pues que ya. Que nos vemos la próxima clase. Chao. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases. Chao.